Cuando las olas vienen y golpean tu barca Y el viento del huracán desvía tu manejar Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quien es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado quien es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación El viento cesará cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo ¡Gracias! ¡Gracias! Confía marinero, dale a él el timón Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús. Tu capitán marinero es Jesús. Tu capitán marinero es Jesús.